Profesor, hoy no hubo rueda de prensa, nadie le va a hacer preguntas incómodas, todos estamos muy felices, sabemos que siente feliz, díganos algo de la experiencia. Muy contento por darle esa felicidad, esta gran afición, por estos directivos, por mis jugadores, mi cuerpo técnico, a la familia, que no hay como ser campeón. Y gracias a Dios lo estamos disfrutando, y ya mañana estaremos pensando en Zacatecas, que viene otro pasito más. No tenemos ni un momento de descanso, ya ganamos, estamos felices, pero ya desde mañana empieza la preparación. Así es, así es, tenemos ese compromiso, campeón de campeones y queremos que se quede aquí en Tamaulipas. Muchísimas gracias por todo, estoy muy contento y espero que siga muy feliz. No, no, disfrútenlo, también les dije, ustedes los medios son parte importante, entonces disfrútenlo y gócenlo y en 15 días nos estamos viendo. Muchas gracias, esperemos lo mejor. Gracias.